Ah, no tengo problema Hey, ¿qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video Ok amigos, pues hoy decidí salir a hacer algunas cosas La verdad, les voy a ser sinceros, casi no he usado la motocicleta La verdad ya, de usarla diario, ya la uso, será una, dos, tres veces a la semana tal vez, máximo Y esa persona se acaba de pasar el alto Y sí, bueno, por lo que estoy haciendo este video es que ya en estos momentos que estoy grabando Y tal vez cuando esté editando, ya estamos muy cerca de llegar a los 2000 suscriptores Lo cual es algo que me hace súper, súper feliz Muchas gracias, ya saben que sin ustedes, pues obviamente esto no sería posible Gracias por los comentarios de apoyo Me encanta que estén comentando, que interactúen, que les gusten los videos, las cosas que subo Y también a los haters, muchas gracias por tomarse un tiempo para escribir Y pues mencionarme o recordarme lo tonto que soy Porque sí, no soy perfecto, ya como mencioné anteriormente Soy un chico que le gusta hacer videos sobre motocicletas Porque le encanta, no soy un experto, tampoco soy un piloto Así que muchas gracias también a los haters Y obviamente, pues nunca esperé que llegáramos a 2000 este año El año pasado yo quería cerrar el año con los 1000 suscriptores No se pudo, llegamos a la cantidad de 1000 en febrero Y ahorita es agosto y ya estamos súper cerca de llegar a los 2000 Faltan como 5 o 6 suscriptores O tal vez cuando yo esté grabando ya lleguemos a los 2000 y ni me haya dado cuenta Así que muchas gracias amigos La verdad, esperen ahorita videos Y también algo que quiero mencionarles es que tal vez esta pequeña ya se vaya Tal vez estamos viendo Porque tampoco he salido a rodar por el miedo a que se vaya a descomponer Después de que ya no puedo seguir el paso a las personas con las que salgo Porque ellos tienen motores de 200 para arriba Entonces pues esta 125 luego no da el ancho Para poder salir con ellos Y aparte que ya estoy súper oxidado Apenas ayer me prestaron la RT250 Y salimos a carretera y me puse muy tenso Me paniqué muy feo Y este, no pude pasar Hubo zonas donde si iba a 100 Pero mi velocidad crucero fue de 60 a 70 kilómetros La verdad iba muy muy lento Para ir en autopista o carretera Así que ya necesito desempolvarme Desoxidarme porque no he salido para nada a carretera Bueno aparte de ayer Pero si amigos esperen Cosas que se vienen Cosas muy buenas la verdad Así que bueno este video era más que nada Para decirles que muchas gracias Y si amigos muchas gracias Estén pendientes ahorita a lo que voy a andar subiendo Porque si necesito hacer unos cuantos videos Pero ahorita no he tenido tanto tiempo No quiero grabarles cualquier cosa Cualquier tontería Y pues bueno amigos Yo soy Andy Castillo Y ya saben Denle like Comenten Compártanlo con sus amigos Denle mucho amor a este video La combi viene Pues si como les decía Yo soy Andy Castillo Pásenla bonito Y estén pendientes al canal Muchas gracias En serio Ya somos Bueno ya estamos super cerca de De llegar a los 2000 Y ya saben Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau